muy buenas a todos chicos soy cedón seguimos investigando esta isla italiana de cerdeña y hoy toca explorar unos tracks de montaña así que si queréis recorrer esta isla de cerdeña junto con nosotros tendréis que ver el motoblock de hoy empezamos otra de las señales que ya veis que bueno le tienen mucha afición a hacer puntería en las señales de tráfico muchísimas todas no todas pero muchísimas están pues dañadas pues justo a la salida de org o solo sale esta pista que bueno tiene un cartel aquí está mirad aquí está este merendero de momento empieza así ancha pero bueno lo que pudimos estar viendo en el track investigando y demás parece que se nos va a complicar algo el día este trazado es de esos que tenemos marcados como posible hay que ver si es viable o no y es que es una de bueno es la idea de estos días de la cantidad de tracks que tenemos hacer una selección de los que son viables o no para ir en grupo y es que ya sabéis que a todos nos gustan esos puntos picantes de vez en cuando pero también hay que pensar en la finalidad que tienen en sergio y adrián aquí que es nada más y nada menos que bueno a dibujar un trazado para venir en grupo y claro está pues hay que verificar que es apto para un nivel medio y si no ofrecer alguna alternativa y demás así que la bueno la parte divertida para nosotros es que nos toca recorrer todos estos kilómetros y luego ya les tocará a ellos pensar en cómo van enlazando tracks cómo van dibujando ese recorrido organizando y demás yo pues estoy haciendo un montón de kilómetros para verlos casi 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 todos o el máximo de ellos posible y este inicio ya os digo yo que es bueno yo diría que es bastante moderado y es que no está fácil ir por aquí mira todo este tramo de de piedra juhu este tramo es divertidísimo aunque mira toda esta piedra esto ya lo veis ahí están las motos va subiendo yo me lo estoy pasando muy bien aunque creo que cuando tengan los tracks juntos y tengan todos los waypoints yo diría que por aquí no va a pasar el tour ya veremos con la cantidad de tracks y kilómetros que estamos haciendo pues hay mucho por ofrecer mira donde hemos llegado mirar las motos mira toda esa cordillera que tenemos delante el sitio es una auténtica pasada y hay que ir bueno investigando no está muy claro el trazado pero es por allí esto de andar revienta un poco pero bueno es lo que toca dentro de poco llegaremos al punto más alto de esta parte del track y aquí hay marcada o un monumento o algo parecido en un dolmen no sé a ver si podemos ir a visitarlo aquí en el gps me marca estas ruinas este dolmen ahora lo veremos nuraghe siriló nuraghe siriló por ahí hay que andar un poco por aquí espero que valga la pena y así pues vemos algo también de la historia de la isla esto debe de ser aquí chicos mirad estas cuevas este muro de piedra y aquí me marca área arqueológica de siriló orgo solo no consigo encontrar ningún cartel informativo no sé si eso eran cuevas pequeños almacenes no lo sé pero lo que sí que hay aquí son unas vistas impresionantes la subida hasta este monumento la verdad que ha sido bastante en durera mirada y esas montañas nevadas pero veo que la bajada que seguramente es el camino lógico para subir hasta aquí pues ya veis que no tiene nada que ver es un camino mucho más al estilo de lo que estamos buscando estos días es decir supongo que si deciden incluir la visita hasta estas ruinas pues vendréis a visitarlo por esta pista seguramente en vez de por la que hemos subido nosotros que ya os digo que a mí me gusta tengo tendencia a elegir el camino complicado adrián ya me estaba diciendo que para un tour pues lo que está buscando es este estilo y lo entiendo perfectamente guau mirad por donde va el recorrido guau chicos ha merecido la pena la sudada por ese tramo endurero mirad guau 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 mirad 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 que pasada mirad ese pico allí en lo alto espectacular precioso que bonito este inicio de track que bonito este inicio de día además con esa sección tan en durera la verdad es que es una auténtica maravilla adri que guapo no guapo eh cerdeña tiene unas playas increíbles chicos pero mirad este recorrido por montaña en fin es fantástico de verdad el otro día dije que el inicio del track era guapísimo normalmente lo digo hoy bueno ya lo veis es que tenemos todas estas montañas al lado mirad esta subida y un poco de gas que aunque no lo parezca en cámara pues se va subiendo tercera y para arriba bueno tiene más piedra de la que aparecía con el dron aún así me voy aquí a la izquierda que contraste con todos los kilómetros que llegamos a hacer ayer viendo acantilados viendo el mar con esas puestas de sol y ahora pues aquí viendo esas cumbres nevadas yo creo que adrián se me ha quedado haciendo alguna foto y me quedo aquí en el cruce que no se me va a llevar arriba no me ha visto y se ha pasado voy a buscarlo que el track va para el otro lado ahora que he pensado que adri se ha pasado el cruce que no me ha visto hoy ya veis que tampoco está con nosotros sergio y es que sergio pues tiene otra de esas reuniones para bueno para hacer lo que ellos pretenden hacer y es ofrecer pues los mejores precios de hoteles y actividades y bueno en fin tiene que hacer faena de oficina y se está perdiendo pues todo esto igual que creo que es un que hace un par o tres de días atrás así que nada que le vaya muy bien la faena a sergio pero nosotros disfrutamos del recorrido otra de las cosas que quieren hacer ellos es facilitaros o facilitarnos a todos los que hagamos tours con ellos en la medida de lo posible todo el transporte y es que ellos pretenden pues que si alguno de vosotros lo necesita recogeros la moto llevárnosla hasta el ferry el punto de inicio o final del track en furgoneta también pretenden pues un servicio de recogida para ir al aeropuerto en caso de que enviéis la moto por ferry que para venir aquí a Cerdeña pues lógicamente es necesario y también en destinos como Argentina pues allí tienen acuerdos para alquileres de motos bueno un poco de asfalto nunca viene mal después de ese tramo hola mirad aquí a la derecha este pantano que yo creo que el track iba por detrás a ver entre desprendimientos y fauna salvaje o doméstica uno tiene que ir con cuidado por esta carretera aunque ya veis que es maravilloso el paisaje que la rodea bueno de cedón se le han calado el dron aquí arriba y bueno hay como para podéis ver es un tío que nunca se rinde así que hemos buscado unos forestales nos han prestado esta escala paolo enorme y ahí lo tienes y ya ha cogido el dron y ahora estamos en bajada estoy reventado chicos los nervios de subir por la copa de los árboles y bueno el esfuerzo físico pues bueno en fin voy a darle las gracias por enésima vez a paolo y vamos a hacernos ese café es la segunda vez que creo que lo rescato de una copa de una copa de una copa de árbol en la que necesito escalera suerte que estaban los forestales paolo cerca ha salido bien pero me veía sin los chicos aquí está permiso chao bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy charlando haciendo cafés y compartiendo bueno anécdotas de moto pues se nos ha hecho algo tarde así que finalizamos el vídeo aquí que aún queda algo de luz ya habéis visto que el track de hoy empezaba de esa forma bastante en durera ese trozo en durero pues seguramente no formará parte de la vuelta que nos están organizando desde universo moto adventure pero había que investigarlo de hecho nos quedan bastantes kilómetros por investigar en fin ya sabéis que si os ha gustado podéis darle al like podéis compartirlo y podéis suscribiros y si nos dejan nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos moto blogs nos vemos acabando de comprobar el trazado que tenemos pendiente así que hasta la próxima ¡Gracias!